Hay de todos los gustos y para todos los gustos, cumbia Oye, epa, salud salud matriarca Epa Vamos bala, vamos a bailar, armando coronel Para la promotora de ella, con mucho cariño Armando coronel, eso, 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 hay más Y la gente sigue llegando, sigue llegando, adelante, adelante muchachos Hay cochera para todos No sé qué me pasa, cuando tú no estás Sufro en silencio, en mi soledad No sé qué me pasa, cuando tú no estás Sufro en silencio, en mi soledad Y ya vamos carote, adiós, adiós Y por el amarte y amarte y canto, en mi soledad Ay, ay En mi soledad Ay, ay Cuando tú no estás Y amarte, amarte, cante, canto En mi soledad Y amarte, amarte, cante, canto En mi soledad En mi soledad ¿Qué le vas a enseñar a bailar a la matriarca? Ella es la que fundó los pasitos con los cuchillos Ahí está con toda la gente bonita Ahí está con toda la gente bonita Es una fundadora Y le vas a enseñar Ella, la mamita tipo de El Leonesi y los Inlocarles Claro, ella bailaba en la carpa, Grau Y todavía lo sacaba, Miguel Grau, un ratito y bailaba Ahí, eso Ahí, con sabor Díselo Para Gallena, feliz cumpleaños, con mucho cariño Y toda esa gente maravillosa La familia Palomino Y toda la gente de Chela Y le vas a hacer con Rima Felicia Siempre está mi pensamiento contigo Con tu gran sinceridad A menos de corazón Para que tú sepas que temor Que gracias en mis sueños Mi amor Si tan linda te diré Que mi sueño es realidad Para que tú sepas que te quiero Que nuestro amor Jamán se disuelva Y de verdura Para toda la vida La vida Que nuestro amor Jamán se disuelva Y de verdura Para toda la vida La vida Para toda la vida Ahí a producciones Ahí están señores Para todos los eventos Sumamente espectacular Todos listos, todos preparados Para continuar La gente sigue, sigue llegando Señores A saludar a Galletita En este día sumamente especial Y esto resina empieza Hoy nos quedamos hasta el domingo Con toda la gente bonita Con toda la gente maravillosa Claro que sí Salud, salud Vos a los Perú ¿Qué dice la chica? ¿Dónde está la gente bonita con pariño? La familia Palomino ¿Qué pasó? ¿Dónde está la familia Palomino? Con las manos arriba, arriba, arriba ¡Eso! Quiero que sientas el calor de mi pecho Y me rompo y me rompo nuestro amor Ay, quiero que sientas el calor de mi pecho Y me rompo y me rompo nuestro amor Acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Acariciar Acariciar la botella con mis manos Ok Ahí Y sentir Lo heladita que está ¿Qué dice la gente de San Cristóbal? ¿Dónde está la gente de San Cristóbal? ¿Qué pasó con las chicas? ¿Se han chupado? Ahí está La gente bonita Quiero que sientas el calor de mi pecho Y me rompo y me rompo Ay, quiero que sientas el calor de mi pecho Y me rompo y me rompo nuestro amor Acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Y acariciar Y acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo, a ti mujer Te amo, te amo chamita, ahí, eba, así Apreciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Apreciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo 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 Eso, la familia Malomino Porque te amo, porque te amo 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 Y la chica está que le dice Yo no, yo no, yo no Y la chica está que te amo Gracias.